Mediante un decreto, la Presidencia de la República de Colombia fijó las reglas para el manejo del navío hundido hace tres siglos en el Caribe con valiosas joyas y reliquias que España reclama. Según el decreto, los interesados en el precio, que no puede ser comercializado por ser considerado patrimonio cultural, tendrán que presentar al gobierno un inventario detallado del hallazgo y los planes para la conservación y aprovechamiento económico del Galeón San José. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez detalló en un comunicado que el gobierno busca que el tesoro, estimado por investigadores en al menos 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas, sea aprovechado en un museo de especies náufragas, que sea un orgullo para Colombia, el Caribe y el mundo. Los restos se encuentran a una profundidad entre 600 y 1.000 metros, lo que ha representado un desafío tecnológico y científico. Expertos estiman el costo de la operación en 70 millones de dólares. Quien lo rescate deberá firmar un contrato con el Estado, ordena el decreto. El acuerdo contempla un programa de conservación que involucre la totalidad de objetos hallados en su interior, según la nueva norma que también aplica para otros hallazgos en aguas territoriales colombianas.